Vamos allá Bueno, levanta la mano la gente que ha ido por la Habana, por la Habana, por allá ¿Quién me ha ido por la Habana? A ver, a ver Ah, por aquí, por allá, por aquí Oh, ¿cuánto? Y nada más, y nada más, es la cosa Y los que no han ido, estamos esperando por allá Con mucha sabrosura Con el amor El sentimiento, ¿eh? Y nada más, vaya ¡Vamos allá! ¡Adiós! ¡La, la, 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 la! ¡El héroe naciendo bien, si sí! ¡La, la, 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 la! ¡Igual que el naciendo bien! ¡Oigo decir! ¡Adiós, mi pana! ¿Qué pasa por ese? ¿Qué pasa a mí? ¡La, la, 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 la! ¡Oigo ir a un poco! ¡Como se goza en el barrio! ¡Desde la 125 a la 98! ¡Acá me dicen! ¡Me vemos el chique! ¡Uy! 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 ¡El otro dice! ¡En cuanto menos va! ¡Que hoy una voz que dice! ¡Adiós, me que pasa a mí! ¡No te venda poco! ¡Yo conozco eso! ¡Oiga,lov mismo! ¡Como se goza en el barrio! ¡Bien 방... ¡Viva Cuba! 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 ¡Viva Cuba!